Hola, Huambras, qué chévere compartir con ustedes este espacio. No quería perder la oportunidad de decirles en este Día de la Juventud, además, dejarles un mensaje para la reflexión permanente, y es que justamente la juventud se levanta en rebeldía. Y tenemos esas ganas de cambiar las cosas. Luchamos cada día por el nuevo país, ese país del hombre nuevo, el país de seres humanos más solidarios y, por supuesto, de mayor justicia. Quiero aprovechar para darles un abrazo caluroso a todas y todos ustedes, a la juventud del Ecuador y, por supuesto, a toda la juventud bolivariana y latinoamericana que nos hemos puesto en pie. Porque esa utopía jamás descansa. Una canción del trovador cubano Gerardo Alfonso. Son los sueños todavía. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo de gratitud. Nacieron muchos hombres que, igual que tú, no querían que te fueras y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. Por donde tú vas, por donde tú vas, el fin de siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Yo sabía bien que vas a volver, que vas a volver de cualquier lugar. Porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien, desde aquella vez, que ibas a crecer, que ibas a quedar. Porque la fe clara limpia las heridas. Porque tu espíritas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en sus vidas. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. Por donde tú vas, por donde tú vas. El fin de siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Son los sueños todavía, los que tiran de la gente. Son los sueños todavía, los que tiran de la gente, como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un quijote. Algo se tembla en el alma de los hombres. Una virtud, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. Por donde tú vas, por donde tú vas. El fin de siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. Por donde tú vas, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin de siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.